¿Cuánto trabajo tenemos todavía por delante para que estas palabras se hagan realidad, también por medio de un serio y eficaz compromiso político y legislativo, que pueda desarrollarse la solidaridad y la subsidiariedad de tantos ciudadanos que creen en el valor del compromiso voluntario de entrega a los pobres? No obstante los límites y en ocasiones las deficiencias de la política en ver y servir al bien común. Se trata ciertamente de estimular y hacer presión para que las instituciones públicas cumplan bien su deber, pero no sirve permanecer pasivos en espera de recibir todo desde lo alto. Quienes viven en condiciones de pobreza también han de ser implicados y acompañados en un proceso de cambio y de responsabilidad. 7. Lamentablemente debemos constatar una vez más nuevas formas de pobreza que se suman a las que se han descrito anteriormente. 8. Pienso de modo particular en las poblaciones que viven en zonas de guerra, especialmente en los niños privados de un presente sereno y de un futuro digno. 9. Nadie podrá acostumbrarse jamás a esta situación. 10. Mantengámonos vivo cada intento para que la paz se afirme como don del Señor resucitado y fruto del compromiso por la ciudad y el diálogo. 10. Mantengámonos vivo cada intento para que la paz se afirme como don del Señor resucitado y fruto del Señor resucitado.